Sabemos que la victoria es nuestra, eso significa que no podemos dejar de luchar por los nuestros. Nos hablaba antes de San Agustín y de sus lágrimas cuando murió su madre, ¿verdad? Bueno, esas lágrimas de Agustín no fueron nada comparadas con las lágrimas de su madre. Son famosas las lágrimas de su madre, ¿verdad? Ahora, le dijo el santo que ayudó a la conversión de San Agustín, le dijo, no se puede perder un hijo de tantas lágrimas. San Agustín se convirtió por la gracia de Dios y se convirtió porque él colaboró a la gracia de Dios. Pero a nadie le cabe duda de que detrás de la conversión de San Agustín estuvo su madre, Santa Mónica. Y, bueno, Santa Mónica tuvo el regalo de Dios de ver la conversión de su hijo. Bueno, había sufrido mucho, ¿eh? Había sufrido mucho porque San Agustín fue un muchacho muy precoz, un africano muy precoz, muy pasional, muy metido en el mundo de la carne. Fue un niño rebelde. Hay que ver lo que él cuenta en las confesiones de cómo le castigaban en el colegio. Claro, la época debía de ser terrible, pero aún así el niño, desde luego, no era un buen rapaz. Un niño difícil, precoz, inteligente, brillante y difícil. De esos que os he dicho que cuando se convierten sirven para mucho y si no se convierten también sirven para mucho, pero para mucho malo. Santa Mónica nunca dejó de luchar. Tuvo la suerte extraordinaria de verlo. Y una vez que lo vio, entregó el alma en paz. Dijo, ya he visto lo que estaba esperando, ¿no? Y debió de decir aquello de San Simeón, ahora, Señor, según tu promesa puedes dejar a tu siervo irse en paz porque mis ojos han visto la salvación. Ya lo que yo quería, ya lo he visto, ya no tengo más que hacer en la vida, te lo encomiendo. Y se murió en paz, ¿eh? Se murió tranquila, se murió en paz. O sea, muchas madres, muchos padres no tienen este don, no tienen esta suerte, pero no por eso tienes que dejar de luchar. Os he contado en más de una ocasión una experiencia que tuve. Hace muchos años estábamos todavía en la parroquia, en el prefabricado, una experiencia que me resultó profundamente conmovedora. Estábamos en el prefabricado, había abierto yo la iglesia por la tarde, faltaba más o menos media hora, tres cuartos de hora para la misa. Entró en el prefabricado un señor que había aparcado en la puerta, entró en el prefabricado, se dirigió a mí, ni me conocía ni le conocía, no le he vuelto a ver nunca más en la vida. Y de esto habrán pasado ocho años, por lo menos diez años. Me dijo, necesito confesar. Bueno, pasó a... ahí teníamos un mini confesionario, pasamos al confesionario, me dijo, yo soy un delincuente, probablemente voy a ir a la cárcel. Soy un delincuente, no era un criminal, era un estafador, he hecho cosas mal hechas, y soy un delincuente, soy una mala persona. Padre, he estafado, he robado, bueno, y probablemente voy a ir a la cárcel. Y me doy cuenta en este momento de mi vida, de cómo he destrozado mi vida, cómo he estropeado mi vida. Y mire usted, yo quiero cambiar. Y cuando he pensado que quiero cambiar, en lo que yo he pensado es, tengo que volver a la fe de mi madre. Esto yo no lo olvidaré en la vida. Su madre me dijo, había muerto hace años, su madre le había estado dando la lata para que se acercara a Dios, para que se acercara a la iglesia, y él, pues, según me contó, pues esas cosas, mamá, son cosas tuyas, mamá, va a saber mi madre. Porque los hijos tenemos siempre esa soberbia y esa altanería de pensar que nuestros padres no saben nada de la vida, ¿verdad? Son cosas tuyas, mamá. Pero él quería a su madre. Y entonces él, en ese momento tan duro, tan difícil, teniendo delante la perspectiva de un juicio en el cual él decía que iba a ir a la cárcel, y dijo, yo tengo que volver a empezar, tengo que volver a la fe de mi madre. Su madre estaría muy probablemente en el cielo. Pero no tuvo la dicha de Santa Mónica de ver la conversión de su hijo. Pero eso, esas oraciones, esa insistencia de su madre, es lo que en un momento dado sirvió para que su hijo dijera, tengo que volver a la fe de mi madre. Y hace dos años o tres, se bautizó, hizo la comunión y se confirmó, un muchacho en la parroquia, de veintitantos años, o alguno quizá le recordaréis, con su coleta o desgreñado, bueno, este chico, apareció un día por allí, hasta tal punto venía con una pinta de, realmente, de camello, ¿no? Que daba la sensación de que era un pordiosero que te venía a poner una navaja en el cuello, ¿no? Y me acuerdo perfectamente, porque es que estaba realmente muy trastornado. Después, poco a poco, en los meses sucesivos, fue haciéndose un muchacho normal, ¿no? Con las facciones se le relajaron, ¿no? Y me dijo, yo no estaba bautizado, bueno, ha muerto mi madre, yo quiero pertenecer a aquello a lo que pertenecía mi madre. Su madre nunca, pues porque el padre era todo lo contrario, lo típico, ¿no? El padre no quiere el bautismo, ya se bautizará cuando sea mayor. Cuando sea mayor, pues cuando sea mayor, ¿eh? Van pasando los años y ya me dirás, ¿no? Pues entran en la vida, pues en la vida, ¿no? De los jóvenes de hoy, en fin, no voy a entrar en detalles, pero es fácil de entender qué tipo de vida, ¿verdad? Y de, bueno, muere la mamá, muere de repente, él se encuentra con un shock tan grande, el dolor tan grande por la pérdida de su madre, que decide llevar la vida de su madre. Vino, hizo un curso, como sabéis que tenemos dos años de confirmación, hizo un curso de confirmación, uno de los años, después del primer año hizo el bautismo y la primera comunión, y después del segundo año recibió el sacramento de la confirmación. La mamá no lo vio, ¿eh? En el cielo sí lo vio. Y estoy seguro de que en el cielo estaba exultando de alegría, ¿no? Bueno, ¿por qué os cuento estas cosas? Que son verdad, me han pasado a mí, y seguramente que hay otras incluso más impresionantes que estas, ¿verdad? Pero yo creo que nosotros no podemos perder la esperanza nunca. Perder la esperanza es dejar de luchar. Si nosotros mantenemos la esperanza, porque el Señor nos lo ha prometido, entonces vamos a seguir luchando. Y luchar significa rezar, ofrecer testimonio y ofrecer el sacrificio de nuestros problemas afectados y ofrecidos por los nuestros. ¿Veremos el éxito? Pues ojalá, ¿verdad? Ojalá, por el bien de todos, ¿no? Que veamos el éxito de la conversión de los nuestros. Ojalá. En cualquier caso, tenemos que tener la certeza de que eso no va a ser inútil. Y, como os decía también, hay que aceptar el misterio de que quizá el Señor tiene que darles un toque de dolor a los nuestros para sacar un bien mayor, que es el bien de su conversión. Y yo ponía el ejemplo de tantos santos que han llegado a la conversión a través de enfermedades o a través de sufrimientos, ¿no? A veces el Señor, porque es nuestro Padre y porque sabe de verdad lo que nos conviene, permite que alguna desgracia suceda, pues para romper esa coraza de soberbia, de autosuficiencia, de sentirte un Dios poderoso, que eres un triunfador y que eres, ¿no? Bueno, y entonces la vida te da algo de lo que mereces y te caes del caballo y te das cuenta de que no eres nadie, ¿no? Y entonces puede ser el momento, sobre todo si a tu lado hay una persona que sabe decirte la palabra oportuna, puede ser el momento de la conversión. Bien, esto con respecto a la esperanza y a la esperanza.